Dos jóvenes israelíes murieron el domingo en un ataque con armas de fuego. El tiroteo se produjo contra un coche en la vía principal de Juguara, localidad cercana a Naplusa, en el norte de Cisjordania ocupada. El gobierno de Israel describió los hechos como un atentado terrorista palestino y señaló que la policía estaba en búsqueda del agresor. Por su parte, el grupo armado palestino yihad islámica lo calificó como una operación heroica, aunque no se atribuyó su autoría. El ataque se produjo el mismo día en que dirigentes palestinos e israelíes se comprometieron a evitar nuevos actos de violencia durante una reunión en Jordania. El encuentro, al que acudieron representantes jordanos, egipcios, israelíes, palestinos y estadounidenses, buscaba apaciguar la espiral de violencia en la región que empezó a principios de año. Sin embargo, otras facciones palestinas como Hamas o la yihad islámica denunciaron la participación de la autoridad palestina en el encuentro. La participación oficial palestina en esta reunión, que atenta contra la creciente resistencia palestina en Jerusalén y Cisjordania, es un crimen nacional y una transgresión nacional seria que no puede ser aceptada o tolerada. Desde principios de año, el conflicto ha costado la vida a 61 palestinos, a 10 israelíes y una ciudadana ucraniana.